¡Suscríbete! Pues en esta promoción navideña traemos lo que es Yellow Gift, la promoción se basa a que las compras que hagan los clientes del 15 de noviembre al 18 de diciembre podrán participar en lo que es en la rifa de tres productos, donde se podrán ganar lo que sea una aspiradora de la que tenemos acá, una hidrolavadora K2 Premium Home y lo que es una vaporizadora. La promoción es muy fácil, tú vienes acá al departamento de hogar y jardinerías, compras un equipo Karcher, reclamas tu cupón y luego lo llenas con tus datos personales, lo depositas en el buzón que está en caja. Después de las super noticias tremendamente positivas para este fin de semana, tenemos una sorpresa para ustedes, porque Sears tiene siempre algo especial para ti. Estoy con Silvia, ella nos va a contar de esta marca alemana. Usted sabe que las marcas alemanas siempre tienen un gran prestigio, ¿por qué? Porque realmente son maquinarias que te van a durar un montón de tiempo, pero vamos a conversar un poco de Karcher en El Salvador, aquí en Sears, con Silvia. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, gracias y contentísima porque ya sé lo que voy a querer, porque necesito dejar mi casa lindísima. Ok, perfecto. Aquí en Sears pues tenemos la solución con nuestra marca Karcher. Nuestra marca son más que todo equipos para las soluciones de limpieza en el hogar. Tenemos lo que son hidrolavadoras que podemos ahorrar tiempo, dinero y podemos ahorrar el 80% de agua. Tenemos lo que son aspiradoras para poder aspirar seco y húmedo. Tenemos nuestras vaporizadoras que son limpiadoras de vapor que eliminan el 99.99% de bacterias sin necesidad de usar químicos. Y la promoción que tenemos ahora aquí en Sears, pues desde que del 15 de noviembre al 18 de diciembre, por cada equipo que compres Karcher, en la caja te estarán obsequiando lo que es un cupón, donde lo vas a poder colocar tus datos personales, depositarlos en el buzón. Y el 20 de diciembre tenemos a los tres felices ganadores de tres equipos. O sea, va a estar espectacular lo que está haciendo Karcher en El Salvador y sobre todo aquí, en especial en Sears. Nosotros a veces le tenemos miedo a las máquinas en casa, pero es una maravilla cuando tienes a alguien que te ayude, ¿no? Te demoras menos en el tiempo, mantienes todo más higiénico, porque realmente las temperaturas que vivimos en El Salvador permiten que todas estas bacterias o la suciedad se convierta en un enemigo en muy pocas horas. No como muchas veces en el frío, que está todo bien heladito, ¿verdad? Pero acá tenemos que tratar de ayudarnos y Karcher está como para eso. Vamos a consultarle específicamente cuál es el que más se usa o cuál es el producto que más tiene de tu marca la gente en su casa. Pues más que todo se utilizan aspiradoras para hacer más rápidas las limpiezas del hogar y también lo que son nuestras vaporizadoras, ¿verdad? Nuestras limpiadoras de vapor y lo que son las hidrolavadoras para el fin de semana, el esposo ahí, para lavarle el carro a la esposa, ¿verdad? Para tenerla ahí contenta, ¿verdad? Sí, me gusta eso. Entonces, también es para que las personas puedan disfrutar más con su familia, pues en vacaciones y puedan hacer también divirtiéndose ahí en familia lavando los caseros de la casa, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a pedirle a Silvia que nos repita esta tremenda promoción. Bueno, hoy día ya es viernes y el 15, o sea, recién antes de ayer empezó esta promoción que fue 15. Así es que estamos, estamos para que nos cuente Silvia y con esto nos vamos a despedir como siempre para el Club de la Chilena. Venos en YouTube el Club de la Chilena TV, así que si se te ha pasado el programa, ya en la noche puedes verlo en YouTube. Repitamos la promoción antes de despedir. Bueno, nuestra promoción es Jevloquif. La forma fácil de participar es que por cada compra que tú hagas del 15 de noviembre al 18 de diciembre, vas a recibir un cupón con tus datos personales, donde lo depositas en el buzón que está en caja de jardinería y prácticamente ya participas en lo que es la promoción. Bueno, el sorteo de los tres felices ganadores será el 20 de diciembre, siempre aquí en CIR se hará la entrega de los premios. Y vamos a estar en el programa muy pendiente porque siento una gran curiosidad para mostrarles ante las cámaras quiénes fueron los ganadores de Carcher. Así que no se olvide, estamos en CIR, nos vamos despidiendo y también deseándote que tengas un súper y regio fin de semana.